No, no, déjame. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no se rean mí porque soy joven! ¡Oh, qué tiene! ¡La besan! ¡Qué tiene! Dame dos rojos y uno verde. Dos rojos y uno verde. No hay verde, es puro de dulce. Es dulce, ahora ahí tengo más. ¡Puro rojo! ¡Oh, no! ¡Ay! 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 ¡No me daba risa! ¡Ay! ¡No sé, yo a ustedes! ¡Estoy con la tercera! ¡Siéntese! ¡Gracias, mi amor! ¡Siéntese! ¡Ah, qué conoce yo! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Miré con... ¡Hola, por mi papá! ¡Miré con 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 mi papá! ¡Adelante! ¡Ay, no veo bubo! ¡Ay! ¡Ven, Poncho! ¡Oiga! ¡Oye, Poncho! ¡Ven! ¡Dame un cigarro! ¡No, no traigo! ¡No! 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 ¡Ese es el amor de Poncho! ¡Ajá, corazón! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Un cigarro! ¡No, no traigo! ¡Mexicana! ¡No! 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 ¡Bend ASH! ¡ starts haciendo llamado banque! ¿Cómo te bajaste? ¡Concho! ¿Cómo te bajaste? ¿Y por aquí vas a subir? No. ¿Por dónde? ¡Está muy feo! ¡Métrate para allá! ¡Métrate! 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 ¡Todo de nuevo! ¡Métrate! Métrate. Métrate. Acá te espero No puedo bajar ¿Qué viene a hacer? A verte A besarte ¿Qué es eso? A besarte Señor Señora Acá te espero No, no se han cruzado nunca Qué curioso Ya ves que dicen que se cruzan No, mi amor A ver 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero esto torrea lo que le dejamos con él. ¡No, ya sé! ¡Ya sé! ¡Apujar que me te meto! ¡Ahhh! 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 ¡Sí, sí! ¡Listo! Deje que me cambie Rafa. ¡No! ¡Ahí lo creen! ¡No! ¡No te lo creen! ¡No te lo creen! ¡No te lo creen! ¡No te lo creen! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No te lo creen por el momento que no! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me voy! ¡Tres! ¡Vamos a hacer las nueve! ¡No! ¡Faltan! ¡Faltan seis! ¡Seis minutos! ¡Faltan seis! ¡No! ¡Vamos a hacer las nueve! ¡Y deje! ¡Faltan seis! ¡Faltan seis! ¡Tres! ¡Faltan seis! ¡Faltan seis! ¡Faltan seis! ¡Faltan seis! Gracias por ver el video.